La Guardia Civil ha detenido e investigado a los nueve integrantes de una organización criminal afincados en Valencia, Cantabria y Valladolid que extorsionó sexualmente a 32 personas con unos beneficios de 40.000 euros estafados mediante el timo del sicario. Un chantaje mediante anuncios falsos en páginas web dedicadas a contratar servicios de contactos con mujeres. La operación denominada Quilombeda se inició en marzo del 2023 cuando una de las víctimas puso una denuncia ante la Guardia Civil manifestando que había solicitado a través de internet contactos con mujeres y que pocos días después recibió amenazas por mensajería móvil exigiéndole dinero a cambio de no enviarle a su domicilio un sicario. En dichas amenazas se le insinuaba que si no realizaba el pago de lo que le solicitaban tomarían acciones contra él como palizas e incluso el asesinato.